¡Esc, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno! Cuando ellos han conseguido viajar y ver un torneo en presencial y verlo todo en primera persona y decir, tío, es que está mi hijo ahí y tiene una cola de 50 personas para hacerte una foto con él. O sea, solamente con Berenice, yo creo que ya un padre dice, vale, algo ha conseguido este juego. Entendían que esto me podía dar de comer ahora, pero decían, yo quiero que puedas comer de aquí 10 años, de aquí 15 años. Y es que yo personalmente pienso, tío, que League of Legends, en lo que pueda, el resto de mi vida. Siempre he estado metido dentro del lore y creo que es lo que quiero para mi vida en un futuro. O sea, quiero seguirle a este mundo, quiero seguir trabajando en ello y, cómo no, aportar mi crecimiento en la arena, ¿no? O sea, yo he sido parte de este crecimiento y quiero seguir siendo parte de él. Cuando tenga que dejar de competir porque tenga 25, 26, 30 años, pues quiero ser coach, ¿sabes? O, pero quiero seguir formando de este mundo de los eSports, que es tan genial, es que nos ha cambiado la vida, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!